Bueno, hoy estamos con Maxi en el Centro Cultural Sábato, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, y vamos a saber, vamos a hablar sobre qué es lo que nos ofrece el Centro Cultural todo el tiempo, durante todo el año. Sí, además de lo que comentaban del ciclo de dramaturgia itinerante, todas las obras de teatro que se van presentando fin de semana tras fin de semana, y espectáculos de danza, y los talleres habituales que tienen que ver con danza, teatro, área infantil, redacción y corrección de textos y demás, desde el Centro Cultural a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, lo que nos proponemos es, primero, ser un nexo entre la facultad y la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires, y en ese marco, y lo que tiene que ver con lo que es Extensión Universitaria de la Facu, hay dos actividades que nos proponemos, primero, para concientizar a la gente de cosas que están pasando en la realidad cotidiana. Dos campañas fuertes, una que tuvo que ver con Cultura contra el Bullying, que nosotros la comenzamos el año pasado, que tiene que ver con todo lo que es el acoso escolar que sufren los niños y los adolescentes. La campaña es muy simple, es una obra de teatro, que es muy corta, dura 10 minutos, y además se presenta un foro y un protocolo anti-bullying, que no existe en la Ciudad de Buenos Aires y no existía en distintas ciudades, que se fue elaborando junto a la Defensoría del Pueblo, la Comunidad Antiguría de Argentina, el INAI, distintas agrupaciones y organizaciones, eso fue durante todo el año pasado y continúa durante este año. ¿Pero cómo funciona el taller? ¿La gente se anota? ¿Cualquiera puede venir? Nosotros lo que hacemos es llamar, en primer medida, llamar a las escuelas públicas y privadas, ofrecer este tipo de campañas, es únicamente a través de los colegios, se presenta para los alumnos de colegios y la familia, se hace esta obra de teatro, después se hace la charla de debate, se deja todo el tema de protocolo y después se presenta una posibilidad de la última etapa de la campaña Cultura Contra el Bullying, que se llama Muralistas Contra el Bullying, que son distintos muralistas y artistas plásticos, junto a los alumnos que quieren pintar una paleta exterior o interior de colegio que tenga que ver con esto de concientizar sobre el acoso escolar. Y que la propuesta nuestra es erradicar el acoso escolar dentro de lo que sería, por lo menos, de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Una segunda campaña que también es sobre una temática dolorosa y fuerte, que tiene que ver con la trata de personas. Nosotros el año pasado lanzamos la campaña Cultura Contra la Trata, con una mesa de debate, con gente que sufrió este tema. Lo que hicimos desde la cultura también, presentar otra cosa que tenga que ver con esto. ¿Siempre con los colegios y las universidades? No, la cultura Contra la Trata se hace acá en el Centro Cultural, se hace acá en el sábado. Un día puntual es la mesa de debate con distintas personas que están trabajando para erradicar la trata de personas en el país. Obras de teatro que están relacionadas íntegramente con eso y espectáculos de danza que están relacionados íntegramente con eso. También acá en la Galería del Arte, en el Living Art, que es la primera sala que tenemos nosotros en el sábado, se hace una muestra audiovisual, también relacionada al tema de la trata de personas y que la gente tome en cuenta este problema y que no exista más. ¿Cómo hacemos los que queremos venir? Directamente en la página web, en el teléfono, en el Centro Cultural, acá en el subsuelo de la Facu está toda la información. Esta campaña arranca en el mes de septiembre, va a durar durante todo el mes de septiembre. Nosotros lo que hacemos es cambiar la programación mes a mes. En el mes de octubre es un mes medio de transición. ¿Por qué digo de transición? Porque en el mes de noviembre va a ser un mes muy fuerte para el Centro Cultural. Nosotros cumplimos 20 años dentro de la Facultad. No es común que un Centro Cultural que depende de una Secretaría de Extensión, que depende de una Facultad, perdura el tiempo. Siempre los centros culturales van cerrando, abriendo. En el caso nuestro, estamos abiertos a 20 años de forma ininterrumpida. Entonces lo que vamos a hacer es, por un lado, un festival cumpliendo los 20 años, un festival por los 20 años. Y después continúa la campaña. Y después continúa la campaña. Y después lo que vamos a hacer, además del festival, donde van a estar programadores de todo el país y Latinoamérica presentando espectáculos de danza, teatro, música y demás, vamos a estar haciendo un foro de universidades públicas. ¿De qué va el foro? Todas las universidades públicas del país, a través de las universidades públicas, los que trabajan con la cultura en todo el país y en Latinoamérica, presentan exposiciones porque nosotros creemos que la cultura es una herramienta de transformación del país y de la sociedad. Entonces lo que van a hacer es, en este foro cultural de universidades públicas, la sede es el centro cultural y durante el mes de noviembre van a estar presentándose las distintas exposiciones de estos temas. Entonces todas las personas que quieren asistir, tanto sea al taller sobre trata, como luego, ¿no es cierto?, los festivales, se comunican directamente con la universidad, con el centro cultural sábato, para saber horarios, días. Sí, nosotros en eso somos muy metódicos en la página web de la facultad, en la página web del centro cultural, el sábato.economica.gov.ar, es el sitio web. Ahí tenemos todo detallado, en las redes sociales estamos muy metódicos con todo lo que tiene que ver, recién lo escuchaba a la gente del ciclo, todo lo que tiene que ver con redes sociales, página web, estamos muy al día. Toda la info está detallada ahí, si tengan en cuenta estas dos campañas fuertes, además de la tradicional de los talleres, esta campaña que sí tiene que ver con la cultura como herramienta de transformación de todo lo que es la sociedad. Bueno, muchas felicitaciones, no solo por los 20 años, sino por todo lo que hacen acá en el centro cultural. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué es una SGR? Una sociedad de garantía recíproca es una entidad que tiene como objetivo lograr que las pequeñas y medianas empresas accedan a un mejor financiamiento. ¿Cómo? Emitiendo avales a favor de las pymes para que puedan utilizarlos al momento de solicitar un crédito ante entidades financieras, bancos o mercado de capitales. Una SGR está compuesta por socios partícipes, que son las pymes que obtienen los avales a través de los cuales obtienen mayores montos, disminuyen los requisitos de garantía, reducen la tasa de interés de los créditos y aumentan los plazos de financiamiento. Y también está compuesta por socios protectores, que son inversores que realizan aportes al fondo de riesgo de una SGR, con el fin de apoyar el crecimiento de las pymes, obteniendo además un importante beneficio financiero.